Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos una vez mas a esto que es el canal de El Cantautor Bueno amigos como ya se dieron cuenta en el titulo es el ultimo video de este año 2019 Y es un gusto haber estado un año mas con ustedes haber compartido algunas experiencias Realmente agradezco mucho su apoyo en este canal Agradezco mucho aquellos comentarios que me hicieron aquellos likes que me regalaron Y sobre todo como habia yo mencionado hace un momento haberme apoyado durante todo este año Realmente muchisimas gracias Y esperamos tener mas audiencia en este 2020 Hace un año hicimos un video igual a este Agradeciendo lo de su apoyo y todo eso Y bueno pues este 2019 pues nos llevo muchas sorpresas Tuvimos muchas presentaciones este año Tuvimos muchas experiencias buenas y algunas también malas Pero sobre todo tratamos siempre de salir adelante A través de ustedes ya que ustedes hacen posible que esto salga a flote Muchisimas gracias a todas las personas Muchisimas gracias a todas las personas también Todo el equipo que me estuvo apoyando a través de este año Se los agradezco también Muchisimas gracias También agradezco a aquellas personas que fueron directamente a la pagina de facebook Y nos estuvieron apoyando ahí Ya llegamos a los 3000 seguidores Más de 3000 seguidores y seguimos seguimos subiendo Agradezco también a aquellas personas que me abrieron las puertas Creyeron en mi Creyeron en mi trabajo Y pues hasta ahorita todo ha salido muy bien Y para no hacer tan largo este video Solamente resta decir Que tengan una bonita navidad Que tengan un buen inicio de año En este 2020 Como lo había yo dicho anteriormente En el anterior video Que todos sus sueños y todas sus metas se cumplan Y como siempre yo he dicho Si tienes un sueño persíguelo Y sigue constante, constante Porque no sabes si el día de mañana llegues a cumplirlo Y bueno amigos por mi parte ha sido todo Muchísimas gracias Este es un video corto Lo quise hacer muy corto Porque pues solamente es un video de agradecimiento Hacia ustedes Hacia ustedes personas que me siguen viendo A través de sus pantallas Que siguen reproduciendo mis videos Muchísimas gracias realmente Muchísimas gracias Y esperamos que este 2020 Venga con todo Y me sigan apoyando Como lo han hecho Durante todos estos años Muchísimas gracias Mi nombre es Ezequiel Aguilar Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!